Hola, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En este episodio les quiero presentar a los Inbits. Bueno, espero que disfruten estos vídeos, dejen sus likes y bueno, estamos en contacto. Cuídense, que estén muy bien. ¡Disfruten el vídeo! De la tercera generación de Robotech, Mospeada también se conoce, aparecen los Inbits, el enemigo que es capaz de derrotar a las fuerzas terrestres. Aquí está el Inbit Scout, uno de los clásicos. Es un juguete hecho por Matchbook, lo mismo que el otro Inbit que tenemos acá. Este es un juguete mucho más sencillo, el Inbit Scout, no tiene mayores movimientos más que los brazos y las piernas. Se puede colocar en una formación como de vuelo, de esta manera, como muchos lo recordarán. Y bueno, un juguete con más sofisticación que llegó luego es este Inbit, el cual se puede utilizar configurada adentro. Y además tiene la opción de mover las garras. Fíjense, con esta palentita de éste. Entonces eso hacía que los niños de los años 80 como yo, podían jugar y disfrutar de la serie de Robotech lo más cercano posible. Hacía posible interactuar mejor con los juguetes. Está muy bien hecho y además de buena calidad, Matchbook, los juguetes me gustaron mucho. Vamos a dejar ahí y nos vamos. Bueno, ¿qué les parecieron los Inbit? Está muy bien, ¿no? Bueno, estamos llegando entonces casi al final de este ciclo. En el último episodio quiero presentarles a la motociclona. Espero que la disfruten. Los espero en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!